Todo un éxito de público ha sido la muestra interactiva de animales Safari Austral que ya completa su ciclo en Punta Arenas. La exhibición que permite a los visitantes interactuar directamente con los animales, admirar el vuelo de aves rapaces, conocer impresionantes razas de perros y aprender de la naturaleza, termina este fin de semana. Súper bien, la verdad que hemos tenido una muy buena convocatoria, estamos muy contentos. Nos ha tocado buen tiempo, nos ha tocado linda gente, así que dejar los invitados a todos para que hasta este 4 de noviembre vengan a vernos acá a Zona Franca, Espacio Austral. Vamos a estar con todos nuestros animalitos, ahora implementando algunas otras cosas más interesantes, como por ejemplo el entrenador oficial de Safari Austral de los Guacamayos, de la Guerra Paz, así que dejarlo a todos invitados para que puedan venir y disfrutar de esta experiencia que es inolvidable, la verdad. Puerto Natales es el siguiente destino de Safari Austral que estará en esa ciudad entre los días 9 y 18 de noviembre en el gimnasio de la Escuela Coronel Santiago Bueras.